Marcos Ferrufino definió el once que saldrá a Glamau del Bermúdez este fin de semana para enfrentar al cuadro de Blumine. En el pórtico el debut de Carlos Barahona, Luis Torrico, Pablo Fernández, Paul Burtón, Didi Torrico e Ignacio García en defensa. Roli Cejas, Ronald Puma, Marcelo Gómez en el sector medio. Adelante Carlos Saucedo y Cristian Ruiz. Un partido duro, Blumine es un equipo que tiene buenos jugadores, no hay que tratar de venir a jugar pronto, pero bueno. El objetivo nuestro es tratar de hacer un buen partido y que los puntos se queden en casa y nosotros seguimos sumando. Clausen definió su equipo titular para visitar a San José, aunque la estratega mandará un 4-4-2 a la cancha, anunció que en Oruro no jugarán de igual a igual. La altura es algo que va a sacar ventaja siempre, así que no me duele por qué vamos a cambiar. Hoy hasta las 4 de la tarde los directivos tienen plazo para habilitar a Darwin Ríos, caso contrario no podrá jugar ante San José. Los celestes van a Oruro en busca de puntos para seguir prendidos entre los primeros. La intención es esa, de seguir sumando, seguir escalando en todas las posiciones.